Mi hermano, number one en apoyar tu carrera 100% seguro de que vas a triunfar, así que dale mambo Conquista, papi, coge pista, no te me desvista Que no soy que hiciste, viste, coge pista De lo que es artista, eres dividista De revista, pa morir con mi rapeo Estás en lista, tiraste con un hueso duro Pa' mi tienes que subir seguro Lirica especial de lo duro Hoy te fuiste en esto